En relación a los accidentes de motociclistas que prevalecen en el municipio, el comandante de seguridad pública de Río Verde, Javier Martín Ortega Maya, externó que es imprescindible la concientización de la población, ya que por practicidad o por necesidad transportan sin ningún tipo de protección a niños e inclusive bebés. En el mismo sentido, dijo que quienes comúnmente protagonizan los accidentes viales en motocicleta son menores de edad, los cuales la autoridad en lugar de tomarlos como responsables, de inmediato los abordan como víctimas. Esto porque la responsabilidad recae directamente en los tutores, por lo cual la autoridad aboga para que los padres inculquen a sus hijos la conciencia de las consecuencias de los daños que pueden causar a ellos mismos y a los demás. Tenemos gente que se ha accidentado, tenemos gente, tengo una persona, me llega a la mente, el que se pegó en la rodilla, tuvo un corte de perro, no sé qué pasa, y el muchacho ya no puede caminar bien, pero esas son las cosas que ellos deberían de ver un poquito más. Los padres de familia, de favor, no la progen, o sea, que miran cuáles son sus necesidades, pero también que vean cuáles son las actitudes que tiene su personal a sus hijos para darles un tipo de herramienta de ese tipo. El mensaje final que dio fue para la comunidad en general para que realicen un balance de sus necesidades y los riesgos de usar este tipo de transporte. Desde la zona media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.